muy buenas a todos y bienvenidos a este último episodio de especial halloween que estamos como sabéis jugando durante esta semana el fairs to fathom y vamos con el cuarto y último episodio que es iron bar lock lockout vale iron bar lockout bueno como sabéis ya jugamos los tres primeros que la verdad es que me gustaron muchísimo me gusta mucho lo que esa ambientación que tienen y sobre todo el hecho de que en todos la persona que te lo cuenta ha de sobrevivir esa es la idea aunque como habéis visto siempre acabo furando al principio hasta que encuentro la manera de salir no vamos con este cuarto episodio que además ha salido hace nada justo ahora un poco más de una semana así que está bien bien fresquito vamos allá supongo que en el futuro habrá más no porque también lo dejan como abierto con todas las episodios ya te dejan aquí como si no sé que supongo que estarán trabajando en él no este sí que este ya porque dura un poco más así que nada vamos allá y a ver qué nos pasamos con este con este juegazo nueva partida perfecto mirador iron barck mayo día 12 y me di cuenta de que buscaba historias mientras se veía a un youtuber jugar al fairs to fathom carson house qué bueno está ya mezclando la historia con los juegos lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo mientras escribo esto esta fue la experiencia más aterradora de mi vida soy jack nelson tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del pacífico kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes pero no me podía permitir lujos como restaurantes buena ropa etcétera mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre esa casa rodante era lo único que se sentía como un hogar en ese momento esa vez me transfirieron a un puesto de un puesto a otro por circunstancias oficiales no era un problema para mí ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación era un viaje de dos horas vale vamos a empezar supongo ya venga conducir ya está furgo suena peor que la del segundo episodio acordáis que íbamos y la dirección es más jodida para que sí que ya pegamos con los mensajes aquí sigo mira atrás un poco a ver mensajes kailan nelson ya pasa este roseburg no por qué para que hay bastantes mensajes mira me está asignando el próximo mes si escuché que tiene unas cabañas de empleados más grande y menos campistas sigo camino aquí está ese viaje y este quién es mitch scott hasta hablando de una chica y a ver felicitaciones por la transferencia te sientes listo para el cambio solo te contacto para contarte que fuiste asignado a la torre 11 bienvenido a bordo soy mitch por cierto de iron bark gracias josh me contó mucho sobre ti espero conocerte pronto acabo de conseguir mi de hoy tu turno comienza el día 12 suena bien estar ahí algo que necesites saber tengo tus papeles solo trae tu idea dios me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti puedo hacerte sona bruta seguro porque escogiste este trabajo primeras no sé cómo contestar a eso solo disfruta de la emoción o la falta de ella lo siento simplemente le hago esta pregunta a todos los que entran en esta área de trabajo las personas entran para distraerse o descubrirse a sí mismos sólo para que luego se vayan sin avisar su voz estará mejor en que en un cubículo para ser honesto contigo entre iron horse y además saber qué esperar pero me he vuelto más solitario personalmente no puedo con la vida de ciudad aquí es donde pertenezco y estoy seguro que me atre muy bien a iron barc bien espero que sea mejor que la última chica donde puedo estacionar mi camioneta estacionar detrás de la estación de grava cerca de la puerta de de acuerdo desde ahí irás a pie tomó el camino para papá papá vale seguimos pero pues ese tal después debe ser como el nuestro contacto no hacía debido a una vida muy solitaria ayuda a calmar mi mente a mantener los recuerdos a raya si ya lo dice que con el tiempo se ha vuelto más solitario es un tipo de trabajo que te gusta la soledad o no la podrías hacer no está claro bueno pues vamos siempre me ha encantado el aire libre estar rodeado de naturaleza me dio felicidad en el bosque me sentí como estar en casa tenemos otro mensaje vamos la caela la caela que debe ser nuestra madre recuerdo que hay un restaurante pasando por rossburg tiene las mejores hamburgueses de la ciudad tienes que probarlas realmente puede tener una buena comida desde comenzar el trabajo gracias que vale ya que ante haría mejor me encuentro un restaurante por saber si lo encontramos no será esto a lo mejor es aquí ¿no? es una gasolinera ¿podríamos pararnos? ¿que es eso? y el restaurante el que hablaba acá y la vale es esto supongo que quieren que veamos aquí uy aquí hay alguien fuera bebiendo ya me voy a chocar a que me paro vamos allá que guay ¿eh? voy a parar la radio tío es un coñazo vale aquí hay alguien ¿cómo les gusta? en este juego los ruidos de comer es el primero que se me quedó enganchado el ruido vamos a probar una hamburguesa ¿no? y así también mejor podemos preguntar cosas a la gente de por aquí y averiguo algo más de info vamos bienvenido a Twin River Dinner ¿cómo estás hoy? bien ¿y tú? siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo muy bien gracias mucha gente aquí comiendo buenas noches soy Bárbara ¿estás listo para pedir? sí ¿qué le gustaría pedir? ¿qué son? 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 eso es voy a traer la comida tan pronto como esté lista solo dígame si necesita algo más vale siempre he tenido costumbre de orinar antes de comer también otra cosa que les gusta que es ir al baño en este juego estar aquí los servicios supongo hoy no quería levantar la taza quería levantar la taza estoy apuntando un poco mal como les gusta orinar en este me lavo las manos esta vez esta vez sí me seco claro, claro hay que secarse las manos si en el primero en el segundo no, eso fue en el tercero lo de orinar hemos hecho bien me tenía que haber dado un logro por hacerlo bien vamos a sentarnos otra vez ¿puedo poner otra? pues no nada, me siento ah, mira, suena otra cosa ya vale a ver si viene nuestra amiga ya con mis cosas que tengo hambre va a su ritmo la amiga no tiene prisa mira, pero lo trae todo gracias jefa qué bueno, ¿no? pensé que pasaría mucho tiempo de volver a comer una comida como esta hombre, si estamos ahí en la cabaña esa del bosque será jodido sí a ver qué dice la Kaila entonces ¿terminaste yendo? ¿cómo estuvo? estoy aquí sigo comiendo esto está muy bueno me dejas comer Kaila pesada te lo dije esta comida me recuerda debería enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando puede que tenga la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina en el nuevo mirador ¿es comido? ¿has disfrutado? sí, está muy buena ¿ves algo más? ¿o le traigo la cuenta? perfecto ahora vuelvo vale a ver Kaila vale luego me la envía vale y aquí este me decía que aquí cuando llegue veré a un tal Billy que le enseñe mi idea vale perfecto mira, para la cuenta parece que va más rápida la camarera ahora no tendré dinero o algo ya verás aquí está la cuenta son 6 pavos joder pues hoy está muy bien y le dejamos propina yo creo que un 15 bueno aunque realmente un 50 poco está mal gracias por la generosa propina se la dejo más porque al final son 3 son 3 dólares realmente ¿no? 50% tampoco nos ha costado hamburguesa, patatas, bebida nueve pavos no está nada mal vale pues ya me puedo levantar podría hablar con ella mejor ahora que nos hemos enrollado bastante bien vale sí ha sido así desde hace un tiempo desde que la autopista circunvaló esta ciudad las cosas han sido bastante lentas es una vergüenza parece un buen lugar solía serlo pero los tiempos cambian supongo voy a hablar con alguien aquí parece un poco perdido solo estoy de paso ¿hacia dónde te diriges? comenzando mi nuevo empleo en el parque estatal ah eso está perfecto no sabía que aún existían los trabajos ¿qué haces? trabajo en finanzas soy analista financiero para una gran compañía del centro ¿te gusta tu trabajo? sí es un reto pero lo disfruto me mantiene ocupado eso es sorprendente no es para todos seguro pero lo encuentro muy gratificante está guay ¿no? hablar un poco con la peña un día largo conduciendo ¿no? ¿hacia dónde te diriges? me dirijo al norte a hacer un envío ¿y tú? soy un empleado del parque estatal no sé si es bueno dar muchas noticias ¿no? así que es verdad ¿qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños el otro día ¿qué? no podemos hablar ah no ¿qué? me tengo que ir uy ¿y el tío? ¿no había un tío aquí? por favor déjame solo joder Bill este no puedo hablar con él vale pues nos vamos ya ha tenido bastante que la música estaba un poco fuerte bueno pues podríamos seguir nuestro camino ya ¿no? entiendo aquí se ve no tío ya me han abierto la puerta voy a preguntarle a este payaso si ha visto algo ¿qué tal está? soy de Rosburgh este lugar es prácticamente mi refugio el fin de semana hey de ti debes haber oído la noticia ¿verdad? ¿qué noticia? bueno hace unas semanas tres niños desaparecieron en el parque salieron todas las noticias ¿qué les ha pasado? nadie lo sabe el informe oficial dice que se perdieron pero mucha gente de aquí cree que otra cosa pasó hay un rumor dando vueltas de que una criatura los atrapa los atrapó ¿la criatura? sí tú sabes como un Bigfoot o el Chupacabras la gente dice que hay algo como eso viviendo en este bosque ¿y tú te lo crees? muchos senderistas y campistas se pierden en este bosque bueno algunos de ellos vuelven con historias que no creerías uy algunos de ellos jamás regresan me han dado un logro hablar con la gente lo que me preocupa realmente es que alguien ha abierto mi alguien ha abierto esto la puerta del baño estaba extrañamente atascada ¿ves? es que tengo un problema si me voy que antes ha abierto alguien se viene conmigo ¿no? de viaje pero no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto bueno pues nada ya tenemos compañía a ver si puedo pasar por aquí ¿qué pasa? que no he chocado con nada vale no sé si debería haber me ido a la gasolinera o algo las 8 de la tarde 8.02 vaya vale tenía que parar en un sitio que ponía D con una D o algo así bueno está claro que hubiera entrado o sea yo quiero incluir la ubicación del parque ¿cómo? pero no quiero a nadie buscando los errores que vienen esos bosques hemos llegado ¿no? yo la puerta del baño entonces por si acaso no la volveré a abrir bueno debe ser aquí va están los niños desaparecidos que lo parió ya empezamos joder el juego este empieza pronto santo cielo me asustaste pensaba que eras uno de ellos me asustaste tú cabrón ¿uno de quiénes? que Dios se apiade de cualquier manera puedo ver tu permiso por favor eres Billy ¿cierto? soy el recién transferido a la torre de vigía ¿es correcto? no sabía que estábamos contratando esta temporada espera déjame verificarlo yo cierro maldito Billy hijo de puta qué susto me ha dado joder pues empezamos pronto en este bueno ok colega está listo para ir está asignado a la torre de vigía 11 me disculpo por la confusión tenía la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada pero aquí están tus llaves vale ya tengo las llaves deja que abra la valla por ti pero ¿podría ir con la furgo? está claro que no o sí dado que llegaste tarde puede que también necesites esta linterna para larga caminada hasta tu mirador pensaba que necesitarías una ten cuidado toma esto vale bienvenido a Ironback colega sí sí me dicen que han optimizado el software de informes han mejorado el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios si es necesario puedes contactar a la torre 12 durante tu trabajo un sujeto bastante agradable él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia gracias Billy F Uy cabrón E solo un consejo no te alejes media milla o más al norte de tu torre ¿por qué? bosques peligrosos en esa dirección amigo lince rojos y osos asunto desagradable de acuerdo pensé que intentaba asustarme pero parecía realmente serio estos son los niños desaparecidos ¿no? boah maldito Billy tío me asusto maldado pues la luz tampoco es que haga gran cosa yo no veo como que se ve mejor en la pantalla cuando estoy jugando se ve más oscuro que creo que en la grabación la grabación sea un poco mejor me parece 11.32 pues hombre la caminata de unas dos horas y media ¿no? una caminata larga y ya empezaba a hacer frío vale torre 11 frecuencia no sé si esto debería guardármelo si acaso de la frecuencia mirala ya se ve ahí ¿no? en la distancia esto me recuerda a un juego que es una temática muy distinta a la de Firewatch parece que se llama juego ID también que jugué en play de un vigilante de un guarda también aunque también había una parte de misterio Gold Forestal vale y la torre 11 o sea en teoría esto es donde no tendríamos que ir nunca ¿no? si viene esa torre enebra un trabajo glamuroso imagina estar aquí solo durante largas semanas no es para cualquiera utility shack aquí hay un baño podemos aquí hacer nuestras cosas generador habrá que encenderlo ¿no? si queremos tener luz subir la escala hasta la cima de la torre una vez esté en la cima de la torre es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común entiendo que la luz va ahora la camina se llenó de aroma de madera dándole una sensación de comodidad me la puedo dejar ya esto aquí a ver el equipo de radio estaba sobre una mesa de madera era mi principal medio de comunicación bueno de momento quiero investigar un poquito esto a ver qué más hay ah mira esto es para el viento supongo y esto es una brújula mira ya sabemos dónde está el norte ¿veis? nos destapa ahí ah vale es para ver dónde hay un fuego en el mapa eso vamos a ver venga ¿y esto qué es? ah está inicializando rainbow 98 no windows hostia no la sé a ver si encuentro algún papel o algo que me diga información mira aquí debe estar a ver míralo está aquí vale las luces se han de apagar a las 12 mira hay que rellenar el generador de vez en cuando vale es ironbark 11 vale ironbark y el número ya está bien muy bien hola soy smiley tu sistema virtual de confianza estoy aquí para ayudarte sacar el máximo rendimiento a tu ordenador gracias amigo clic clic aquí tienes un dato aleatorio la tártida es el corriente más ventoso de la tierra esto es como clip y que estaba en el windows no en el 95 me parece muy bien no me interesa nada clip pero gracias bienvenido a software de informe de servicios de alrededor por ironbark uy si conozco aún no recuerdo tu nombre como era soy jack estoy encendiendo la luz debo decir es refrescante la torre enseña de nuevo soy conor torre vigía 12 estamos mirando no es este el trabajo tenía que cubrir tu área hasta que llegaras da igual que te trae a nuestro paraíso de torres buscando un cambio uy soy un transferido un cámara experimentado ya veo por qué Mitch te ha escogido tienes algún incendio que yo sepa no enciende la temperatura está a punto de desplomarse no querrás sentarte temblando ante la tormenta tengo leña a ver si hay por aquí fuera ¿dónde está el fuego tío? hay leña el cobertizo debería estar lleno eso es lo que harley hizo marley perdón el empleado que estaba en la vigía antes que tú ella era una mujer determinada como sea más te vale encenderse o fuego si quieres quedarte durante la tormenta la gasolina debería estar en tu cabaña pero si no siempre puedes tomar tus suministros en el cobertizo de almacenamiento a ver vamos ahora sí que puede bajar ¿no? ahora ahora sí ah vale es allí mira mira aquí tenemos la leña las cerillas por si acaso faltará algo tenemos de todo aquí por sí bien la gasolina sí que la teníamos las cerillas también bien hasta aquí ahora sí ahora sí ah lo veo veo el humo es agradable ver la torre 11 viva de nuevo ¿ya has hecho el informe de la noche? no no lo he hecho porque no me has dejado desgraciado será mejor que lo hagas entonces aquí en Iron Mark estás obligado a reportar cada noche antes de cerrar la sesión no quieres decepcionar a Mitch en tu primera noche ¿no? sí sí a eso iba hijo pero no me has dejado vale hemos de decirle todo temperatura viento ya que bueno hemos de ponerlo todo ¿no? vale entonces necesito saber la temperatura y la velocidad del viento y esto no sé qué es off kickers primero vamos a pegar la temperatura 46 Fahrenheit me la ha guardado ¿no? 46 ahora lo del viento a ver hemos de salir fuera claro vale 17 17 17 bien lo de los de esto no sé si es que es nubes o qué hombre hay nubes nubes hay bien esto lo dejaremos me falta saber qué es kickers ah vale kickers son caminantes asistidos a ninguno aquí reporte by jack vale no sé no sé por qué más en mayúscula aquí no estaba segura de haber puesto las condiciones climáticas correctas hombre era un poco así ¿no? lea vale que me recibes chico que me recibes chico torre 11 copiado creo que voy a desconectarme por hoy torre 12 fuera que tengas una buena noche chico nuevo que no te muerdan los insectos buenas noches con aros mañana que de reportar aún ah vale ya está ya está vale podemos creo que salir y ya podríamos descansar de hecho esto hay que apagar las luces y a dormir vale ahora hay que cerrar los tableros están todos cerrados este no pero porque no hay ¿no? vale a dormir ahora sí pero seguro que nos despertaremos antes de que empiece hombre a las 3 26 am que raro inteligible conor conor tenía que ir al baño dice el desgraciado ahora ¿dónde está mi ¿dónde está mi linterna? ¿mi linterna? ¿que la tenía aquí? en mi en mi primera noche estar fuera de mi cabaña no me dio me dio una sensación extraña joder pero es que y mi linterna y mi linterna ya empezamos me ha faltado aquí joder había un cambio de sitio ahora no veo la otra que está también oscuro no me deja y si orino aquí mira puedo hacerlo desde aquí que bueno ¿no? pensaba que tenía que bajar abajo pero bueno también es verdad estás en la montaña ¿qué más te da? no hay nadie bueno no hay nadie espérate tú ya no hay nadie a dormir noche 2 vale o sea hemos pasado el día entero oh eres solo tú y el viento y el tiempo pasa volando oh qué bonito qué vista ¿eh? momento maravilloso ¿puedo tomar una foto de este momento? aquí ¿no? bien maravilloso momento a tu salud amigo otra foto si me valga un momento relax vale ya bien chico no ¿me copias? oye aquí conor de la torre 12 ¿me copias? bueno sí hijo de puta ¿qué? ya nadie se molesta en adquirir los permisos de acampada estos días ¿es el humo al norte de donde estás? déjame echar un vistazo vamos allá humo voy a pillarme los prismáticos supongo me los he vuelto a guardar donde no es ya lo veo directamente el humo era blanco era una foguera una foguera perdón ese canal una hoguera ha salido muy bien pues sí lo veo no hay más humo no oye perdona pero está también cerca tuyo podrías ir tú desgraciado me tocará ir supongo vale necesito que me confirme sí sí amigo voy ¿es ese humo al norte? vale me he cerrado sí lo veo es estar en el sector del sendero de Lazy que no es un sitio de acampada registrado la gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia y los riesgos de incendios son altos esta temporada ¿te importaría comprobarlo? de acuerdo me dijo al norte te informaré al respecto sí ¿tienes algún otro detalle? sin información adicional por el momento solo sigue el sendero de Lazy y mantiene un ojo abierto en busca de signos de una fogata o posibles peligros en el camino de acuerdo me dijo al norte cuídate allá afuera no olvides llevar tú aerosol contra osos este bosque chico esto bosque cambio y fuera vale gracias por la info lo podía imaginar esto que me ha dicho entonces vamos a llevar por supuesto nuestra gran linterna lo demás es que no puedo llevar tantas cosas realmente ¿no? y el aerosol pues vamos hombre en teoría no ha de tener no ha de ser muy complicado vale vale va el humo está ahí bien le llevo la linterna porque como oscurezca la he cagado ¿sabes? por ahí vale y este es el camino que decía Lazy este es este es vale aquí ya te avisa de osos bueno lo bueno es que hace que lo hace rápido pero claro ya se nos ha hecho de noche seguí el rastro que me guío al humo hostia ya empezamos no acampar ves ay dios ay dios que pasa que pase espero que todo esté bien responde cuando veas esto están asignando vale pasé las fotos la vista es de mi torre y gracias por la receta voy a crear por esta noche cuidado claro es que es de mi zona esto oh puedo pillar nada hay alguien aquí grande ahí muestra la área más allá de este sitio estaba cerrada y por aquí no me dejarán no claro que se han encargado de que no pueda pasar eso está claro tuve que apagarlo esto no no el cazo vale espera tenía que conseguir agua para apagarlo mis manos mis manos estaban llenas vale no quieren que coja esto cambio esto sí que me deja vale pillo el agua bien y esto rápido vale vale aquí ya no puedo ir me puedo ir me puedo ir me puedo ir bien no no 9pm estoy en casa ya mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad no podía quitar no podía quitar la sensación de que algo estaba terriblemente mal mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido ya amigo pero si no me dejaban hacer nada más tampoco vale vale ya he vuelto bueno ¡Gracias! Conor, ¿me copias? Bueno, Torre 12, ¿no? Bueno, sí, Conor. ¡Ey, Conor, ¿me copias? Fuerte y claro, chico. Solo estaba cocinándome algo caliente. Bueno, primero, ¿cuál es tu situación? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Hijo de puta! Nunca aprendes, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Estoy cansado de esos bastardos. ¡Es increíble! ¿Ha estado sucediendo mucho? Es la tercera vez solo este mes. ¿Notaste algo más en aquellos bosques? Mencionar el grito. ¿Un grito? De haber sido uno de esos zorros rojos. Suenan bastante similar al grito de una mujer por la noche. Que no, que no, que ha sido de un tío. No tengo idea de qué estabas hablando, chico. Pero he escuchado de esos guardabosques. Es que varios campistas han estado acudiendo en masa a aquella zona últimamente por la desaparición de aquellos tres niños. ¿Podría ser algo de algún tipo rituales o algo que esté pasando por aquí? ¿Se han perdido niños en esta zona? Alrededor de hace un mes, estaba haciendo senderismo con sus familias. Se salieron del camino y simplemente se desvanecieron. No ha habido rastro de ellos desde entonces. ¿Qué tiene que ver eso con los campistas? ¿Qué les sucede a esos niños? Eso no lo sabremos, ¿no? Bueno, la gente ha empezado a difundir rumores de que la zona podría estar evitada por algunas entidades. Es una locura, lo sé. Se podría pensar que estos rumores asustarían a la gente, pero aparentemente ha sido todo lo contrario. A veces solo desearía que fueran verdad. Bueno, al menos ahora sabes por qué Hitch tuvo que encontrar personal en la Torre 11 con urgencia. Eso es inquietante. Chico nuevo, espero que no te creas esos rumores, ¿o sí? No. Genial, de todos modos, gracias por permanecer vigilante. Realmente tampoco hay muchas opciones de poder decir otra cosa. O no, o rotundamente no. Debo comunicarme con las autoridades para que se encarguen de este alboroto. Primera hora de la mañana. No podemos tolerar más estos matones. Si los encuentran, me encargaré personalmente de que nunca pongan un pie en este bosque otra vez. Antenme actualizado. Lo haré, cambio y fuera. Cambio y fuera. Vale. En principio, yo creo que si hacemos un parte, ¿no? Otra vez. Podríamos ir a dormir. En teoría no hay nada más. Ahora me quedan los mensajes de Kaila, que es una plasta, pero vamos. No hay señal, no hay señal, ¿ahora veis? Aquí, no service. Ah, mira, aquí me pasa la receta. Una lasaña, como en el 1. Hostia, no estarán juntadas las historias, ¿no? Nada, no. Pizza, pasta, bake. Vale, pero yo no tengo nada de esto. Mamá hizo la misma receta de cacerola hoy. Podría dormir, ¿no? En teoría. Tenía tanta hambre que no podía irme a la cama sin comer antes, vale. Y qué como, tío. Hay comida. A este punto me está muriendo de hambre. Vale, a ver. Sí que la tengo que hacer, ¿eh? Pasta sin hacer. Salsa, mariana, pepperoni. Vale. Creo que lo tengo todo. A ver. Sí, 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 sí y sí. Vale, ahora dice. Lo ponemos todo junto. Hay que ponerlo a 420 grados, 35-40 minutos. Bien. Sí. Acabo de reportar sus traseros a las autoridades. ¿Qué han dicho? No te preocupes. La agencia de servicios forestales se ocupará de ello a primera hora. Eso es aliviador. Espero que puedan rastrearlos y ponerlos en su lugar. Te diré algo. Creo que me iré a la cama ahora. Sé que ha sido un día duro, pero estás haciendo un trabajo excelente ahí arriba. Gracias, Connor. Buenas noches, Connor. Vale. A ver si ya está eso. Me gusta comer en la cama. Bueno, o sea, porque no tienes más sitio, ¿no, cabrón? Lo bueno es que he cerrado todo, así que no me pueden asustar. Ya estaba satisfecho. Vale. Lo puedo dejar aquí, ¿no? Podría haberlo dejado en el refrigerador. Y lo haremos, y lo haremos. Pero no sé cómo. Vale. Toma por culo. Trabajo está hecho. 227 AM. Ay, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me cago en su puta madre. Me cago en su madre, tío. Pues nada. Pues ya me han matado la primera vez. Vale, volvemos, ¿eh? Me desperté de una sensación que hizo que mis ojos se abrieran. Vale, está ahí, ¿eh? La sobra. Víralo. Vale, tengo la idea. Me está yendo, ¿eh? Me está yendo, ¿eh? Me parece que se ha ido, ¿eh? ¿No puedo llamar al amigo? No. Iba a tirarle esto en la cara, ¿sabes? A ver, me ha puesto. No sabía qué hacer con eso en el momento. Lo único que pensé era en contactar con Connor, por supuesto. ¿Connor, me copias? Necesito hablarte, es urgente. ¿Estás ahí? ¿Tienes idea de qué hora es? Hay algo fuera de mi puerta. ¿Y esto? No puedo esperar hasta mañana. Te diré algo, chico nuevo. Probablemente es mejor ignorar a esos chicos jugando. Sospecho que eso es lo que intentaron con Marley. Estos no son chicos jugando. Estos niños pueden ser bastante creativos con estas bromas. Ven demasiadas películas de terror. Quizá pensaron que sería divertido. Se siente como algún ritual real. No nos dejemos llevar, chico nuevo. Estamos en el medio de la nada. De acuerdo, esto es lo que haremos. Enviaré a alguien a ver cómo estás mañana. Por el momento, solo bloquea la puerta. Respira profundamente e intenta descansar un poco. No podemos hacer mucho en la oscuridad. Se hará de día antes de que te des cuenta. Intenta dormir un poco, Jack. Cambio y fuera. Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido. Sí, tío, es que... Pero no había mucho más que pudiera hacer en la oscuridad. Maldito asqueroso, tío. Bueno, yo, por si acaso... ¿Puedo atrancar la puerta? El pavo se ha ido ya. Oh, ¿me podría haber escondido? No, noche 3, no pasa nada. Me podría haber escondido también. El día siguiente me desperté sin estar seguro de si la noche anterior era real o solo un sueño. Connor intentó razonarlo con una broma inofensiva de algunos niños. Pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro. Hay algo extraño sucediendo en esos bosques. 8.34 de la tarde ya otra vez. Mantener para interactuar. Vale, no quieren que haga otra cosa, ¿no? Ocupé la mayor parte de mis días ese mantenimiento alrededor de la torre. Buah, está hecho una mierda, ¿no? No, 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 no. La torre de mi compañero no la puedo ver tampoco. Ah, vale, que la puedo limpiar, joder. Qué bueno. Vale, joder, ya decía yo. Es que no veía nada. ¿What? Hostia. ¿Qué pasó ahí? Era por ahí otra vez, ¿eh? Voy a llamar por radio. Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Por favor, que alguien responda. Voy, voy. Hola, ¿hay alguien que pueda oírme? Soy Jack, torre 11. Gracias. Estoy perdido y estoy empezando a sentir pánico de verdad. ¿Qué está pasando? Yo ni siquiera sé por dónde comenzar. Voy a explorar el área y perdí la noción del tiempo. Y ahora todo está oscuro y no puedo recordar el camino de regreso a mi camioneta. Creo que estoy perdido. Puedes describirte a cuál es tu ubicación actual, qué equipamiento traes contigo. Tengo una linterna, una brújula y una radio de dos sentidos. Una pistola de bengalas y mi equipo de campamento. ¿Puedes describir tu vestimenta? Estoy vistiendo una chaqueta roja y pantalones de camuflaje y una mochila verde. Estoy en el medio del bosque, en este camino rodeado de árboles. Todo luce diferente de noche. Todo lo que hice fue encender los árboles y hacer que todo le hiciera más aterrador. Solo quiero encontrar cómo salir de aquí. ¿Puedes describir tus alrededores? Estoy rodeado de árboles y un pequeño arroyo. ¿De qué dirección estás mirando ahora mismo? Estoy hacia el oeste. Vale. ¿Qué ves? Estoy en la intersección de camino ahora, pero no puedo recordar si debo tomar el camino derecha al de la izquierda. ¿Puedes ayudarme? Déjame volver al mapa y volver a ti. Sí, sí, sí. ¿Estás mirando, cabrón? Torre 11. Y él está, dice, un arroyo en dirección oeste. Vale, tendría que ser el de la izquierda, ¿no? Yo creo que sí. Si está ahí. A ver si no me da más pistas. Estoy en una intersección de camino ahora, pero no recuerdo si debería tomar el camino derecha o el camino derecha para volver al camino derecha. ¿Puedes ayudarme? Yo le diría que el de la izquierda. ¡Ah! ¡Lo sabía! Pensaba que me parecía familiar. No podría haber confiado con esta decisión. ¿Puedes ayudarme con esto? Espero que puedas volver al comienzo del sendero de forma segura. Estoy justo aquí. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Te oigo. Oigo tus silbidos. ¡No! ¡No soy yo! ¿Qué? Te veo detrás de los árboles de mi derecha. ¿Estás seguro? Ese no soy yo. ¿Debería abrir? ¡Santo cielo! ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo allí? He estado golpeando a la puerta por horas. Me han pedido que veas si estabas bien. Estaba asistiendo a un senderista perdido. ¿A esta hora? Que Dios sea piadoso. Da igual. Tengo tus suministros de torre aquí. Solo lo usualmente esencial. Aquí tienes. Siento que voy a desmayarme. Si sigo sosteniendo esto, un segundo más. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte. ¿Por qué estabas allí? Yo no andaba por ahí, colega. Ah, vale. Sí. Me han pedido investigar el humo de una fogata. Oh, que Dios sea piada otra vez. Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos y osos. Ve con cuidado. Estos bosques no son normales y hay cosas por ahí a las que les encanta tener un pedazo de ti. Sin mencionar que estarías bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera. Vale. Ya he tenido suficiente para mantenerlo ocupado aquí. Totalmente. Es un trabajo ocupado. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Todo bien? Solo estoy acostumbrándome al nuevo entorno. Mencionar el cráneo. Oh, que Dios sea piada. Tomate una foto antes de limpiarlo. No, no he pensado en eso. ¿Sabes que es mejor no pensar en estas cosas, colega? Además, no puedes hacer nada sin la evidencia. A lo mejor es la evidencia porque él está metido en el ajo, claro. De cualquier forma, se está haciendo tarde. Mejor me voy yendo. Solo sigue vigilando. Gracias por los suministros. Pues se va. Vamos a buscar la leña. Sí, lo de los silbidos es lo que me jode. Bien. ¡Su puta madre! ¿Quién es? Acabas de probar un ataque cardíaco. Y nunca mejor dicho, de verdad. Entiendo que la soledad puede hacer que la mente juegue una mala pasada. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse. Soy un operario. Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio de allá. Pensé que saludara al chico nuevo del que todos están hablando. Habitualmente no trabajas tanto. Cada domingo solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas. ¡Joder! Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llegue a los lugares correctos. ¿No te parece? Correcto. Confiamos en la información sobre avistamientos de los incendios. Absolutamente. Pero algunos incendios están destinados a arder y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos. ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden ser controladas. No importa cuánto lo intentemos. ¡Ay Dios! Y a veces los desastres solo son otra forma de limpieza. Una forma para que la tierra se purifique a sí misma. Te veré por ahí. Que tengas buenas noches Jack. Espero que duermas bien. Pero recuerda. La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir. Adiós Jack. ¡Madre que te parió! Asqueroso. ¡Qué susto me ha dado tío! Desgraciado. No le va por fuego tío. Bueno, esto me gusta que al final siempre tienes que tirarlo fuera. Así va a hacer un incendio, ¿verdad? Veo el humo saliendo de tu torre. No me digas que no estás ahí. Chico nuevo. ¿Estás ahí? Claro que estoy ahí tío. ¿Dónde voy a estar? Fuerte y claro. He estado intentando contactar por un rato. ¿Dónde has estado? Me encontré con Silas bajando las escaleras. ¿Te encontraste con quién? No me lo sabía. El sujeto que está ocupando es el mantenimiento de aquella torre de radio. No, ya, ya lo sé que no... Sobre lo de ayer. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Ahora me estás tomando el pelo? Aquella torre de radio ha estado fuera del servicio por siglos. He clausurado hace unos años. Luego de que un rayo frío su sistema y el costo de respiración de reparación se considera demasiado alto. Su fecha de reparación fue propuesta hasta la próxima gran financiación, la cual no será pronto, según Mitch. ¿Y entonces a quién le acabo de hablar? Mira, si lo que estás diciendo es cierto, voy a ser otros matones haciéndote bromas. Él sabía mi nombre. ¿Sabía tu nombre? ¿Piensas que ha estado escuchando? Posiblemente. De cualquier manera, disfrazarse como hombro del personal está estrictamente prohibido de acuerdo a las normas del parque. Bueno, la próxima vez que lo veas, toma su información o toma una foto. Necesitamos resolverlo. De acuerdo. Da igual, estoy viendo que ya te has reportado. Creo que voy a ir a la cama ahora. Buenas noches, Connor. Sí, yo también. Buenas noches, cambio y fuera. Creo que están todas cerradas. Yo también voy a sobar. Hasta ver hasta qué hora. Pone esconderse también, ¿eh? Mejor en alguna me tengo que esconder, ¿eh? Minkezut crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La estrellita que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Dos noches más tarde. 9.18 pm. Chico Novo, ¿tienes un minuto? Te escucho. Buenas noticias. Acabo de enterarme desde el cuartel central. Dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador. Mitch quería que te hagas saber. Que te hagas saber. Dicen que hay una actualización de seguridad importante. No más fisgones, supongo. ¿Cómo actualizo el ordenador? Bueno, seré honesto contigo. Toda esta tecnología nueva no es lo mío realmente. Me atrevo a decirlo. Estos ordenadores nos quitaron todos nuestros trabajos algún día probablemente. De cualquier manera, por ahora usa la consola para ejecutar la nueva actualización del sistema. Vale. Estoy seguro de que un joven como tú podrá resolverlo. Vale. Gracias por hacérmelo saber. Consola en teoría era Help, ¿no? No sé si con minúsculas también sirve. Vale. Vale, pues ya. A ver. Ah, vale. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Check. 4, 3, 4, 6, 0, 8, 4. Vale. Ya lo tenemos, pero al final es que no me dejaba hacer el Enter. A ver. Ahora, Servicial Lines, 87. Ahora sí. Consiste. Vale, ya está actualizada, ¿no? ¿Qué pasa? No me jodas. No, tío. Me he ido a la mierda a todo. Si me pongo a dormir. Vale. Aclaro que esto... Será un sitio para esconderse en su momento, ¿eh? Vale. Quiero mi linterna. Yala, ahí está. Joder. Ahí estamos. Ahí estamos. También el otro tiene luz, ¿eh? Cabrón. Míralo él, cómo tiene luz. Buah. Se viene. Vale. Falta combustible. Empapé bajo la lluvia. Estaban llenas, claro. O una cosa o la otra, ¿eh? A ver qué suelta primero. No, no me ha dejado llevar las dos cosas. Así que... Al menos... Empezaba a hacer frío y tenía que ir al baño. Ay, Dios. Me da miedo, ¿eh? Me encanta porque soy el ruido de la mea. Ahora tengo que coger leña, ¿no? Me había quedado abierta. Bueno, leña. Ahora, otro susto, ¿eh? Ah, otro susto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, una semana más tarde. El tiempo pasaba volando. El generador de Connor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los dos días. Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Connor dos veces al día. Pudiera haber sido las únicas veces que hable y cuando habla conmigo mismo. Vale, esto es por la mañana, ¿eh? Madrugada, vaya. Madrugada, vaya. Tenemos otro. Tenemos otro. Sé que es tarde, pero querrás ver esto, Jack. 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 I need to wake up. Te necesito despierto, ¿me copias? Hostia, mira, se me ha quedado enganchado ahora esto. Te diré algo. No tengo la energía para hacer esto ahora. ¿Qué ha pasado? Estuve rompiéndome el trasero aquí trabajando en este viejo generador de porquería. Y ahora veo esto. Estoy viendo otro humo a mi oeste. Ve que tenemos otro campista. Parece estar en tu sector. ¿Puedes ver el campamento desde tu ubicación? Pues déjame echar un vistazo, tío. Hostia, ¿no podré soltar esto ahora? ¿Sabes? No estoy para lidiar con esto esta noche. Te voy a dejar esto a ti. Si ellos no escapan esta vez, toma unas fotos e identifiquemolos. Si las cosas empeoran, no dudes en llamar al cuartel general por ayuda. Actualízame mañana por la mañana. Voy a descansar un poco. Joder. La prueba es que ahora... Podré coger nada de aquí. ¿Qué coño? No sabía qué hacer con eso. Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ello. Están subiendo, tío. Están subiendo, tío. Os que vude a mover. Vamos, que donde vamos?" Silencio. Un paso de moverme Pasó de moverme, tío Mal rollo, tío Estoy muerto, ¿verdad? Se va, se va, se va Espero, ¿eh? No nos movemos A ver, he salvado No me fío ¿Qué hacemos, tío? Me da mal rollo salir Tuve que correr Va, pero no he llamado Va a pillar, ¿no? Me ha pillado, tío Buah, me ha pillado Es muy bueno como El sonido se va oyendo Ahora sí que está por aquí Vamos a probar esa suerte Yo creo que ahora Puede ser el momento Estoy corriendo, ¿eh? Pues su puta madre Pero no da tiempo Me meto aquí Es que no da tiempo, tío No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora me va a hacer girarse. ¿Vale? Tengo detrás, voy a intentar. Acabó. Acabó. ¿Vale? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.